Navidad Navidad Cantemos todos Por donde vas, te irá muy bien Que tu camino sea feliz La Navidad cantemos todos Por donde vas, te irá muy bien Que tu camino sea feliz Sí, muy feliz Este es el tiempo de cantar Noé Este es el tiempo de cantar Noé Noé, Noé Volvemos hijo cantaré a Noé